Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, para saber qué es la inteligencia artificial, tener una intuición y lo que no es también. Pero antes de hablar de inteligencia artificial, quizás tenemos que hablar sobre inteligencia humana. La inteligencia es algo realmente complicado de definir y no hay un acuerdo, no hay un consenso científico sobre qué es exactamente la inteligencia, pero sí que podemos decir algunos de los aspectos que abarcan la inteligencia. Uno de ellos es la capacidad de aprender. Desde pequeños, nuestro cerebro es tremendamente plástico, por lo que puede aprender tareas. Podemos aprender a hablar, a hablar. Conforme avanzamos en edad, en la adolescencia, sucede un evento trágico, entre comillas, normalmente hablando, en el sentido de que hay un genocidio neuronal. Muchas de las conexiones que no hemos utilizado mueren en el cerebro y se empieza a formar el cerebro adulto. Eso no quiere decir que no podamos aprender, podemos aprender durante toda la vida y de hecho es recomendable seguir aprendiendo. La capacidad de aprender, como digo, es intrínseca a la inteligencia. Hay otros aspectos. Razonar y resolver problemas es algo relacionado con la inteligencia. No tiene por qué ser problemas de lógica ni de matemática. Todos y todas resolvemos problemas diariamente cuando decidimos no cruzar la acera porque viene un coche rápidamente, analizamos la situación y decidimos no cruzar. La memoria está íntimamente relacionada con la inteligencia porque nos cuenta nuestra historia y a veces también la historia colectiva. Memorias hay de dos tipos, ¿no? La memoria a largo plazo, que es la que abracera todos nuestros recuerdos, y la memoria a corto plazo, que es fundamental para trabajar y acordarnos de las cosas diarias que luego enseguida olvidamos. La creatividad es otro aspecto fundamental de la inteligencia que tiene que ver con la capacidad de crear donde antes no había nada. La ciencia y el arte necesitan de la creatividad para poder avanzar, para poder mostrarnos el mundo desde otra óptica que antes no éramos capaces de ver. Otros aspectos de la inteligencia incluyen la inteligencia emocional, de aquí se ha hablado. Durante mucho tiempo esto ha estado metido en un cajón, pero somos seres sensibles que sentimos y la inteligencia emocional nos permite comprender nuestros sentimientos y comprender a nosotros, empatizar y saber que nos necesitamos para construir algo que va más allá de nosotros mismos. Los sentidos, a través de los sentidos percibimos la realidad. Si los sentidos no podemos procesar la información y pensar el mundo. La conciencia es esta parte de la inteligencia que nos dice que tenemos un cuerpo, que nos dice que tenemos limitaciones, pero que también podemos hacer cosas. Hacernos conscientes, ¿no? Y luego por último el lenguaje. Todas las aspectos anteriores que hemos dicho no son exclusivos de los seres humanos, de hecho los animales poseen estas capacidades en mayor o menor medida, pero las poseen. En cambio el lenguaje sí que es algo particularmente humano, luego veremos por qué. Bueno, ya que sabemos un poco lo que es la inteligencia, ahora vamos a intentar tener una intuición de lo que es la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial hay muchos algoritmos que se han intentado desarrollar a lo largo del desarrollo de la ciencia, pero el paradigma que cambió todo fue las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales están inspiradas en cómo funciona el cerebro por dentro, en el cerebro humano, de hecho fueron neurocientíficos los primeros que intentan utilizar las redes neuronales artificiales para modelar el cerebro. Y básicamente una red neuronal lo que hace es una caja, tiene muchas neuronas, ¿no? Y coge números y los transforma en números. Las neuronas están conectadas con otras neuronas, y eso le damos pesos. Si hay una conexión neuronal más fuerte, ese peso es más alto. Si hay una conexión más débil, ese peso es más bajo. Y bueno, estas máquinas realmente, ¿qué pueden hacer? Vamos a pensar un ejemplo muy básico. Tenemos dos imágenes. Imagen A y imagen B. Todos los píxeles aquí son negros, aquí están combinados. Es muy fácil distinguirlas, ¿verdad? De hecho, podemos escribir un algoritmo muy muy sencillo, y decir, los píxeles, si los píxeles impares están vacíos, entonces es la imagen A. Si todos los píxeles son iguales, es la imagen B. Un algoritmo muy sencillo que podemos escribir en unas líneas. Ahora bien, si quiero distinguir entre una mariposa y un gato, se complica el asunto. Podríamos escribir un algoritmo, intentar, si aquí en esta parte encontramos una estructura, podríamos escribirlo, porque recordar que, aunque aquí veamos imágenes, estas imágenes están hechas de números. Si es blanco, es más intensa la luz, un número más alto. Si es negro, un número más bajo. Entonces, esto se lo pueden procesar las máquinas. Y podemos intentar escribir un algoritmo que clasificara mariposas y gatos. Pero claro, las mariposas y los gatos tienen muchas formas. Y a lo mejor escribo uno para un caso, pero esto no lo puedo generalizar a todas las mariposas y a todos los gatos. Entonces, las redes neuronales, como son cajas en las que entran números y salen números, si yo encuentro los pesos de cada neurona que consigue de una mariposa decir que es una mariposa, entonces he conseguido hacer una red neuronal que hace una tarea tan simple como distinguir entre mariposas y gatos. Para que realmente la red aprenda, necesita ver muchos ejemplos. No basta con uno o dos. Necesita muchos ejemplos y va tuneando hasta que consigue hacer esta clasificación. Realmente, las redes neuronales se proponen en los años 40, son modelos matemáticos, pero en ese momento era demasiado pronto para que se diera la revolución de la inteligencia terminal que se está dando ahora. Y esto se debe a que hacían falta tres ingredientes que ahora tenemos en esta sociedad. Cuando se produjeron las redes neuronales, era una cosa muy bella matemáticamente, pero nadie sabía cómo encontrar esos pesos que vayan de una imagen a una respuesta que es la que quiero. Ahora ya sabemos cómo entregar estas redes neuronales. Primer ingrediente. Segundo ingrediente. Necesitamos muchos datos. No vale con tres o cuatro imágenes. Ahora vivimos en la época de los datos. Tenemos datos por todas partes. Cada vez que buscamos en Google, estamos generando datos. Cuando hago una reseña en un bar que me ha gustado, estoy generando datos. Entonces, gracias a tener tanta cantidad de datos, podemos empezar a entrenar estos modelos. Y el último ingrediente es la capacidad de cómputo. Los ordenadores de ahora pueden procesar todos estos datos y, por tanto, podemos entrenar, podemos tunear los parámetros de esta red neuronal. Y bueno, lo de los gatos y las mariposas es un ejemplo guay, pero realmente, ¿para qué me sirve a mí esto? Aquí he puesto un ejemplo de la vida real en la que una máquina se ha entrenado con resonancias magnéticas del cerebro y puede distinguir entre diferentes patologías que pueden aparecer en el cerebro humano. Solamente viendo la imagen, la máquina puede dar una respuesta y decir, tiene un tumor, un tumor de goma. No sé lo que es, pero parece chulo. Bien, aquí hay otro ejemplo en el que las máquinas identifican el tráfico, pueden saber si es una camioneta, si es un coche, cuánto se están pasando. Y estos algoritmos nos sirven para hacer estudios de cuánto tráfico hay en una ciudad y, por tanto, luego decidir si pongo más carreteras, si pongo menos. Fijaros que estos algoritmos, o sea, estas cosas que la inteligencia artificial hace de manera tremendamente eficiente son muy particulares para un problema en concreto. Si yo a este algoritmo que encuentra cuántas furgonetas hay en la carretera, le pregunto qué película ver esta noche, no me va a dar ninguna respuesta. Por eso es importante el lenguaje. Y ahora volvemos al lenguaje. Pero para entender lo que es el lenguaje, hace falta hacer una distinción entre algo que a veces confundimos, que es la comunicación y el lenguaje. Aunque parecen cosas que están relacionadas, hay una diferencia fundamental. Los animales se pueden comunicar. Un animal te pide salir a la calle, ¿no? El perro a mí me pide salir a la calle. Oye, tengo ganas, mueve el rabo, cuando está contento. Son índices, señalan lo que quiere. La comunicación está restringida al presente. No puede decirme, mañana me apetece salir. Nunca te va a decir eso un animal. El lenguaje permite romper esa barrera del aquí y el ahora para proyectarnos en el futuro y para volver al pasado. El lenguaje nos permite pensar en abstracto. Entonces, esta es una condición puramente humana. Y no hablemos ya del lenguaje escrito, que es lo que nos ha permitido transcribir todo ese conocimiento a texto que luego podemos leer y no necesitamos reinventar la rueda. Nos alimentamos de los descubrimientos de toda la humanidad, ¿no? De toda la historia de la humanidad. Y bueno, eso es lo que han intentado las máquinas ahora. Intentar aprender a hablar. Aquí he puesto algunos de los ejemplos de modelos. Estos se llaman modelos fundacionales del lenguaje. Fundacionales en el sentido de que en el momento en el que aprenden el lenguaje, pueden desarrollar otras tareas para las que no estaban programados. Quizás el que más conocido está GPT. Algunos habréis olvidado hablar de él. Estos modelos de aquí arriba son modelos que yo le doy texto y me devuelven texto. Los modelos de aquí en medio son modelos en los que yo doy texto y me produce una imagen. Quiero un unicornio saltando a la bomba. Y producen un unicornio saltando a la bomba. Y luego hay modelos mixtos que utilizan imágenes y texto. Pero, ¿cómo se entrenan estos modelos? ¿Cómo pueden aprender el lenguaje? El lenguaje, igual que las imágenes, lo podemos transformar a números. Palabras que están dentro de un mismo grupo semántico son palabras que están más relacionadas. Por tanto, van a tener números más parecidos. Pues una rosa y un tulipán están mucho más cerca de un elefante, naturalmente. Entonces, las palabras las podemos transcribir a números. Y los números, a las máquinas se les da estupendamente. ¿Cómo aprenden? Ya sabemos que el negocio lo podemos poner en números. Pero, ¿cómo aprenden las máquinas? Primera, hay dos fases del entrenamiento. La primera es aprender a predecir lo que falta de una frase. Si digo, en verano, el verano en Granada es... Calumoso. Calumoso. Luego es un infierno. Muy bien. Este otro señor que también tenía calor. Dios no juega. Adotados. Esta es más difícil. Esta es más difícil. Ángela David. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy... Muy bien, muy bien. Cambiando las cosas que no puedo aceptar. Si lo pensáis, el hecho de predecir lo que falta de una frase implica adquirir un conocimiento del mundo. ¿Por qué? Si yo leo una novela, conforme me voy acercando al final, en nuestro cerebro comenzamos a especular los posibles finales. Entonces, saber lo que viene de una frase nos permite eso. Poder entender el mundo. Entonces, estas máquinas, en este proceso de entrenamiento, cogen textos de artículos, artículos científicos, clásicos literarios, foros de internet, enciclopedias, canciones... Cogen toda esa información y empiezan a predecir. Y así adquieren una visión del mundo. Después, claro, yo puedo preguntar algo, esto es un ejemplo real. ¿Puedes explicarme qué es la fotosíntesis? Respuesta. Es básicamente cuando una planta toma selfies con el sol. El sol dice cheese y la planta dice glucosa. Y así consiste en su energía. Bueno, no está mal, pero no es exacta, ¿no? Sabemos lo que es la fotosíntesis. De manera científica, podemos explicarla mejor. Hay un segundo proceso que consiste en evaluar las respuestas que da la máquina y recompensar las que a nosotros nos parece que son más adecuadas. Y una vez que tenemos el modelo entrenado, estas máquinas, estos modelos fundacionales del lenguaje, pueden hacer tareas como contestar preguntas sobre filosofía, sobre ciencia, sobre literatura, pueden hacer resúmenes, pueden traducir a diversos idiomas, están entrenados en diversos idiomas, no solamente un idioma. pueden escribir códigos que los usamos para hacer otras cosas. Por supuesto, no son maravillosas, tienen limitaciones, tienen cercos. El primero son las alucinaciones. a veces pueden decir cosas de manera fehaciente y te encontraste una trola enorme. Entonces, cuidado, porque no pensemos que es un oráculo. La máquina puede alucinar y mentirte. Entonces, aún en un momento no necesitamos. Claro, cuanto mejor se hace, menos alucina. Reproducción de los ojos humanos. Estos modelos, por desgracia, están en su mayoría entrenados por compañías en un aspecto, en un sitio concreto del mundo, con una visión del mundo, con una cultura, una visión política. Entonces, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es culturalmente aceptable, lo que no es, puede llevarnos a establecerse de cosas humanas. Hay un ejemplo que yo hice y le pregunté, ¿me puede dar diez frases célebres? Las diez frases célebres eran de en su mayoría hombres, blancos, norteamericanos. No tienen memoria, aún no tienen memoria. Cada sesión que yo hablo con el chat es una nueva sesión. En ese sentido, no son inteligentes como nosotros. Y pueden estar desactualizadas en el sentido de que cuando acaban el entrenamiento, todo lo que pasa después no lo saben, no saben lo que pasa en tiempo real. Y bueno, ese es el fin por ahora. Y antes de que vengan rápidamente, quiero hacerles una prueba. Yo me he hecho una foto antes y yo le voy a preguntar. He hecho una foto de la presentación y le digo, ¿qué ves aquí? Me dice, en la imagen hay un hombre joven con una camiseta naranja parada a la izquierda. Está señalando con su mano derecha hacia un proyector de la pared blanca, la proyección parece ser una diapositiva con una presentación con texto en español que dice, entre neuronas y bits, el futuro incierto de la inteligencia. El fondo del dispositivo tiene una imagen que parece ser circuito, representación abstracta de una red digital, la habitación parece estar iluminada por un proyector y hay sombras visibles. Esto es 2023. Muchas gracias.